El periodismo es una profesión que va más allá de escribir bien o hablar con elocuencia. En cada nota se debe transmitir información veraz y oportuna hacia el público, el centro de los esfuerzos profesionales. Camagüey ha tenido la suerte de contar con grandes dentro del gremio periodístico. A lo largo de los años, hombres y mujeres han consagrado su vida, sacrificando en ocasiones el aspecto personal con el fin de perseguir los sucesos incluso en Naciones Hermanas. A muchos de ellos se les ha conferido el premio por la obra de la vida Rolando Ramírez, el más alto reconocimiento entregado por la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia. Los rostros, tras estos galardones, ya tienen su sitio en uno de los espacios de la Casa de la Prensa Agramontina. Las impresiones son latentes. Para mí, el periodismo, más que una carga, es un placer. El placer de informar al pueblo, el placer de investigar, porque el periodismo no puede ser la nota informativa simple, sino hay que ir a la profundidad de los problemas. Hacer un periodismo proactivo. El momento inolvidable es la misión en Venezuela. Ese año de trabajo, de intenso trabajo en Venezuela, conocer el médico, dónde estaban los médicos, en qué condiciones estaba, trabajaban, vivían, cómo atendían a todo tipo de personas, también marcó una parte, digamos un momento importante en mi vida como camarógrafo. El medio en que uno se desarrolla lo prestigia a uno y en reciprocidad uno debe actuar como tal. Y algo muy importante es que ser cronista principal, ser cronista de primera línea de la obra de la revolución en esta porción cubana y en otros lugares también, pero sobre todo en nuestra provincia de Camagüey, lo llena uno de satisfacción. Y sobre todo sentir que damos vida a aquella frase de Martín. Tiene tanto el periodismo de soldado, ¿no? Es donde sea, cuando nos necesiten, a la hora que sea, donde esté la noticia, donde seamos útiles. Creo que eso es lo más lindo que tiene el periodismo. Les digo a los jóvenes lo siguiente. Siempre sean fiel a la verdad de lo que escriban o digan por la televisión, por la radio o por el periódico digital e impreso. Siempre sean fiel al pueblo. Nunca se aparten del pueblo. El pueblo tiene siempre la razón, porque nuestro comandante jefe Fidel nos lo impregnó. Para mí ha aportado mucho. Empecé creyendo que era una carrera de aventura, pero quiero decirte que además de la aventura está lo más importante, que es el contacto, la forma de reflexionar sobre determinados cosechos, el transmitir un mensaje, que sobre todo no es repetirse un día tras otro en la manera de hacer el periodismo. La pluma incansable ha acompañado durante más de 40 años a estos catedráticos de la palabra periodística. Sin importar las décadas, el periodismo camagüeyano renace, por más que se encuentre matizado por las canas plateadas de la experiencia. En Camagüey, Javier Lacaba y Avie Inirrera, Canal Cubano de Noticias. Javier Lacaba y Avie Inirrera, Televisión Camagüey.